Un máximo de 15 metros Lo devuelvo y le pongo otros dos y así Para que me rinda más, porque si no aquí me voy a quedar un buen rato Uh, ya está yo el primero Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal Ahora nos encontramos de nuevo en Space Ingenier Se preguntarán por qué el cementerio de naves aquí Pues bueno, estas son las últimas naves que utilizamos Esta es la exploración La que tengo aquí al lado, es la exploración que No la he movido desde que se cayó ahí Desde que la aterricé acá Y aquí sí que todavía tengo planeadas a las modificaciones Y arreglarla, pero pues estábamos conquistando La Opantay Esta Si recuerdan que al final del capítulo estaba completa Pues tuve un pequeño percance cuando Intenté prender Esta nave de acá Al intentarla prender se me olvidó Cortar primero, demoler todas las torretas Entonces se activaron y empezaron a disparar Y me destruyeron la nave Afortunadamente pues Caí dentro y destruí los reactores ¿Dónde están los reactores? Bueno, pronto fue que caía dentro de los reactores Y pude volver a apagar Entonces lo que hice fue Amolar todas las torretas Bueno pues como ya la conecté aquí a mi A mi Goliat Entonces ya los nanites empezaron con su Trabajo de construcción Entonces como pueden ver ya casi está construida toda la nave Pues todo lo que... ¿Está conectado? ¿Por qué está en rojo? Ah verdad, porque no estaba transportando cosas Sino que simplemente la quería conectar a la Goliat Para que los nanites empezaran a construir y a reparar Ya está reparada casi en su totalidad Pues los bloques que quedaban, ¿no? Porque todos los que destruí todo eso ya se perdió Igual de todas maneras voy a hacer unas modificaciones Porque esta nave creo que era para... Es una nave ensambladora Bueno, ensambladora no No puedo decir que minera porque no tenía taladros Pero tenía... A ver, de aquí tenía Uno, dos, tres, cuatro, como seis A cada lado ensambladores Y tiene dos refinerías Creo que esas las voy a desmontar Porque voy a dejar esta nave como de... Una nave de guerra Entonces... Creo que aquí está... No sé qué más Ah bueno, voy a agregar esto acá Voy a modificar esta parte de acá abajo Voy a bajar como un hangar Para... Eh... Montar nuestra nave de asalto Aunque hay que repararla un poco Aquí adelante creo que iba... ¿Dónde esto qué es? Acá Aquí adelante va la cabina La cabina principal Ya reparé acá Y aquí va una cabina principal Entonces lo que voy a hacer es Modificar todo esto Y aquí voy a dejar una cabina principal Pero la voy a dejar también como tipo de... De naves de escape Una... No recuerdo el nombre Pero bueno Una especie de... De cápsula de escape Es la palabra Entonces creo que faltan algunas cosas Hay unos propulsores que no puedo hacer Por ejemplo estos iónicos Aquí falta uno Pero pues no lo puedo poner Porque no tengo los materiales Obviamente aquí en la tierra no se consigue el platino Para hacer eso Y pues entonces vamos a hacer esto Entonces voy a cortar todo esto de acá Y ya les muestro como va quedando Bueno aquí estoy yo otra vez Estoy acá pues haciendo el proceso de cortado Porque es muy super lento Entonces puse unos pistones Para que me hicieran más Porque con la nave No puede cargar tanto peso Aquí se quedó trancada Porque pesa demasiado Recoge muchos recursos Como esto es solo blindaje pesado Entonces es más complicado Entonces lo que hice fue montar unos transportadores Y montar unos Está como muy lento Vamos a acelerar un poco esto Está Montar unos pistones Para que fuera más rápido Eso Para que sea más rápido La cortada de la parte de abajo Porque si voy Voy y vengo Voy y vengo Pues esto principalmente Para montarme con la nave Y conectarla Para que descargar Pero pues veo que es más rápido Así O lo que pienso yo Entonces estoy aquí Cortando esto Así le bajo la velocidad Porque si no Se empieza a romper Un máximo de 15 metros Entonces Voy a poner esta acá Lo devuelvo y le pongo otros dos Y así Para que me rinda más Porque si no Aquí me voy a quedar un buen rato Uh, ya estalló el primero Aquí estalló No sé que habrá estallado Espero nada importante Vamos acá Bajarle la velocidad A ver Ya está bajita Ah, estalló el pistón de este lado Así que intenté poner varios Pero pues Las cabezas de los otros No me dejaban Entonces solo puse estos Uy Pasó otra vez de allá A ver Pues aquí está Esto cortando Aquí ya que creo que Se estalló fue esto Lo que vamos a hacer es Devolverlo Y ponerle otra Moladora Vamos a ponerle reversa Agregar cabeza No le puedo agregar cabeza Ahí, bueno Esto es por acá Oh, aquí me la estalló Mierda Aquí fue donde estalló Creo que aquí estalló algo Y me hizo un hueco Creo que hasta acá da este Sí Entonces lo que voy a hacer Es quitar esto Y voy a agregar Otro pistón nuevo acá Y todavía el arma Bueno Esto lo hago fuera de cámara Ya les muestro Entonces mientras tanto Ahí lo cagué No sé que estalló Bueno Como pueden ver ahí Los nanitos se empiezan a arreglar De una vez Debo arreglar la magia esta Pero bueno Estoy Y a pocos Pero no se ha destruido Ningún propulsor O si fue los propulsores Que se destruyeran Al parecer no Entonces ¿Qué voy a hacer? Ah, pues no les había mostrado Por acá Les había dicho Que iba a ser Una especie de módulos Entonces lo que hice Fue convertir Estos taladros En una especie De nave aparte Que va conectada Aquí por un Conector Y aquí A las pistones De igualdad Le agregué otro Entonces puedo cambiar De este Voy a hacer Uno de estos Módulos Con Solo amoladoras Para que cuando vayamos A amolar Un edificio entero Lo tomemos fácil Así como estoy haciendo Con la nave Pero con pistones Y también agregué esto acá ¿Por qué? Pues porque había un hueco acá Super grande Y no sé Para algo lo utilizaré Más adelante Vamos a ver para qué Pero pues por ahora Lo voy a dejar ahí Entonces Voy a terminar acá Voy a seguir acá Y ya les sigo mostrando Como va la procesora Para mostrarles un avance Igual les dejo Cuando esté haciendo la grabación Voy a dejar un video Aquí en la esquinita Para que vean Todo lo que ha avanzado ¿Listo? Ya volvemos Bueno ya estamos aquí de nuevo Como pueden ver Ya prácticamente Tengo la nave terminada Y hasta la bautice Le puse Dark Side Allá podemos ver En la parte de arriba Como se ve el LCD Con los logos De mi canal Entonces lo que voy a hacer Es darles un recorrido Y creo que voy a dejar En la parte de arriba Del video Pues otro video Mostrando lo que hice Pues estuve amolando Estuve pintando Y ya la pinté Totalmente de rojo Como habían visto Antes del corte Había pintado Solo la parte del lado De allá Este pedacito de acá Pero al construir Todo esto Pues lo pinté Y también les había mostrado Que por acá estaba cortando Y arreglando todo esto Entonces lo que hice Fue ya construir Y ya hice aquí Una especie de hangar Entonces vamos a empezar A ver un recorrido Ya agregué esto Está igual que el otro lado Lo único que hice Fue agregar Todos los bloques Que hacían falta Y agregar Bueno ya les voy a mostrar Entonces lo primero Que hice fue Hasta acá estaba la nave Entonces agregué Todo este pedazo De aquí para allá Aquí lo que tengo Es una puerta Para entrar En forma de plataforma Que es esta Aquí nos subimos Para eso Esta fue una De las modificaciones Que hice También agregué Todo esto Todo esto hasta acá O sea Estaba destruida Como hasta por acá Aquí había Uno, dos, tres Habían cinco Propulsores iónicos Pero como había Uno dañado Entonces decidí Quitar uno Para que quedaran De cuatro Cuatro a cada lado Entonces hay cuatro Acá hacia los lados Y cuatro allá Estos si ya estaban Completos Entonces no tuve Que hacer nada más Agregue la puerta Del hangar Esta puerta de acá Para que parquemos Naves Creo que va a parquear Aquí una nave de guerra Más o menos grande La que voy a utilizar Para después Atacar las bases enemigas Por las otras naves A ver Voy a ver si abre Sí Aquí abre Eso Perfecto Pues aquí tenemos Está el hangar El hangar grande Por aquí van a entrar Pues no sé si las naves O un poco grande de combate Eso no lo he decidido Por ahora Por ahora está construido Es más no he puesto ni luces Creo que hay unas dos luces Que ya trae la nave No ha agregado luces ni nada Están cositas Entonces esto es el hangar Ya está construido Y vamos por acá entonces Este dejé el espacio acá Porque los propulsores Hacen daño Tengo el daño activado De propulsión Entonces me tocó Dejarles un espacio Y aquí pues por estética ¿Qué más agregué? Por aquí se la rampla Creo que si paso por acá Se baja sola No he agregado bien el sensor Sí, se baja sola Así que aquí está el sensor Pero también tiene Así la espalda ¿Qué tengo acá? Tengo ensambladores Creo que hay Tres hacia el fondo Hay tres ensambladores Por aquí no se ven Pero hay tres ensambladores Con sus respectivos módulos Ahorita se los voy a mostrar Por la parte de atrás Para que puedan verlo mejor También agregué Esta nanita Que está acá Con sus módulos de mejora Me costó un poco Conseguir los materiales Pero pues como yo tengo La nave Tengo la igualdad Cargada de minerales Entonces no fue tan complicado Tiene sus módulos de velocidad Y sus módulos de De construcción Ahí está el nanita Lo puse acá Que es muy práctico Y también puse aquí Un proyector El proyector tiene la forma La nave Entonces digamos Si yo destruyo algo acá O si se destruye Cuando prenda el proyector Va a aparecer Y los nanitas Lo van a construir Entonces para cuando Como es una nave Que va a estar bajo ataque Entonces va a destruir mucho Todo esto lo creeré acá Las torretas Creo que no he puesto todas Aquí hay una y allá hay otra No, no la he puesto La de la de allá Creo que no No, ni siquiera está Simétrico A mí me falta poner Unos cuadros por acá Pero pues ahora No lo he hecho Después ya con más tiempo Le dedicaré más Esto lo hice Más o menos rápido Entonces Esto, todo esto También lo coloqué Pues lo único que hice Fue colocarlo Como los nanitas hacen todo Entonces solo tuve que poner Los materiales Conectar a Goliat Que también le hice Algunas modificaciones Ahora se los voy a mostrar Entonces es que tenemos por acá Este es un transportador De los de En T Que este es de un mod También lo tengo por ahí Que agrega estos Transportadores en T Y en forma de cruz Para que sea más útil Aquí tenemos Los ensambladores Hay uno, dos, tres Sí, tres con el que llega al fondo Que está conectado directamente Al nanite Para que se construya Todo lo que necesiten Como esta no va a cargar Nada de minerales Sino solo componentes Entonces aquí va a estar todo Y va a fabricar componentes Eh, que más Ah, pues va a cargar hierro Eso sí Porque necesitamos hierro Para construir Entonces estos son los módulos De mejora De eficiencia Y de eficacia Creo que es lo mismo Pero bueno, no importa Aquí abajo que tenemos Tenemos Seis Seis Hieroscopios Pero estos Hieroscopios Son especiales Son de un mod Que los multiplica Son como si fueran Día 10 Entonces tenemos En total 30, 60 Hieroscopios Pero pues ocupan El espacio Y uno solo ¿Por qué? Pues porque es más práctico Hay que tener toda esa cantidad Aquí tenemos El control remoto La torreta que protege El control remoto Y los dos generadores Aquí tenemos Dos de oxígeno A cada lado Eso en su mayoría Ya estaba Aquí habían Los ensambladores Pero los quité Puse estos Transportadores Pero pues puede que los quiten Todavía no he decidido Qué hacer con esto Vamos a ver Este lado tenemos Por acá Tenemos la salida Esta es la salida Aquí abajo está Lo que es Todo lo que es La ingeniería O sea Motores Motores no Ensambladores Los Bueno Los quiroscopios Y todo lo demás Entonces acá está Creo que por aquí está Marcado como ingeniería Sí, ingeniería A ver Acá tenemos Esto está Presurizado Tiene su presurización Con estos botones Se activa Y se activa A ver Activar Presurizado Ahí está Presurizado Vamos a expresurizar Listo Y vamos a salir acá Listo Aquí está la salida Que hay en la torreta Tenemos otro de oxígeno Acá Y aquí tenemos Un pequeño compartimiento Para guardar cosas Y acá afuera Tenemos un pequeño hangar Este es hangar exterior Aquí voy a poner Unas pequeñas naves De combate Puede que se den A control remoto Unos drones O no sé Voy a mirar A ver si unos drones O cualquier otra cosa Tenemos acá Las torretas Esto tiene hartas torretas Este lado El otro lado Es exactamente igual Entonces no hay mucho Que mostrar para ese lado Entonces volvamos a entrar Por acá Esto lo voy a poner Automático Entonces aquí Dice my death Vamos a subir Aquí está el puente A este lado Que tenemos Aquí hay un espacio vacío Creo que va a meter Un mod de decoración Para meterle cositas Para que sea más interesante Y de aquí arriba Tenemos Aquí tenemos El June Drive Todo lo que es El June Drive Y todo esto Para hacer los saltos En el espacio Porque ahora no nos funciona Tenemos Cuatro Cabinas de mando Estas sirven Para las torretas De cada lado Estas son para El lado de acá A ver si las puedo mostrar Aquí hay Estas de acá Estas de arriba La de arriba Todo lo que es El lado izquierdo De la nave Para que hay más torretas Los misiles Para todas estas torretas No lo he configurado Pero lo voy a configurar Y la del lado También sirve para lo mismo Esto es para dos ocupantes Aunque yo no tengo compañeros En este momento Y este pues Controla las del lado de allá Entonces aquí Por aquí ya subí Entonces aquí Por aquí mismo Subimos al puente de mando Que es por acá Acá subimos Aquí un pequeño recorrido Al final del recorrido Encontramos Las salas médicas Hay dos Una a cada lado Y tres Air Ben Para presurizar Pero no está presurizado Porque está abierto arriba Creo O sea una a cada lado Para aparecer dentro de la nave Cuando los maten Esta es la cabina Principal Esa es la que maneja Toda la nave La que maneja Toda la nave Adelante Atrás Todos los propulsores Funcionan Están perfectos Aquí tenemos Una secundaria Aún no sirve para qué Pero pues ahí la tenemos Y aquí hay una puerta Para salir al exterior De la nave Para la parte de arriba Pues que tenemos acá Tenemos una antena Dos torretas Delanteras Y hay dos antenas Láser No sé muy bien el uso Todavía no he aprendido A usarlas muy bien Pero pues creo que Son más efectivas Que las otras Vamos por acá Si puedo caminar Por acá Por un guardecito Sí Por acá Encima Vamos a ver Que ir por acá Ay No se caiga Ahí hizo Agarremos hidrógeno Entonces aquí Cuatro torretas A cada lado Hay dos Aquí habían Tres propulsores Iónicos Pero pues Como no tengo Los materiales No tengo Nada de eso Entonces Dejé solo dos acá Y dos acá Igual allá Dos allá Y dos acá Porque todo este lado Fue destruido Entonces no estaban completos Entonces tocó dejar dos y dos Y lo que hice Fue agregar acá Agregué a cada lado Un propulsor de hidrógeno Por así abajo Aunque no hace mucha falta Dentro de la tierra Pero pues Igual tengo planeado Usar esta nave También para salir de la tierra Si no tengo Materiales suficientes Para completar A nuestra nave De nodriza Voy a salir de la tierra Con esta Para conseguir lo que necesitemos En la luna Entonces aquí hay otras dos torretas Las agregué Y este es el frente de la nave Aquí al frente Aquí tenemos Agregué un tercer Motor de hidrógeno Propulsor Y la cámara Y eso Por este lado Todo esto es todo ¿Qué más? Hasta aquí Lanzacovetes Por si necesitamos Más defensa Las tengo en rojo Y aquí hay Como un Módulo de transporte Aquí transportamos gente Entonces vamos a volver a entrar A la nave Por este lado Aquí Ah bueno Aprovechemos que estamos acá Ok Les voy a mostrar esto Aquí debajo de esto Además de conectarse Pues las naves De Las pequeñas naves Los drones No sé si poner drones Yo creo que son drones Aquí tenemos Una bajada Y aquí debajo de esto Tenemos No bajó Baja Más abajo Aquí Tenemos dos tanques de hidrógeno Uno a cada lado Aquí hay dos Aquí hay uno Y al otro al lado hay uno Y aquí tenemos dos generadores De oxígeno Con esto generamos Todo el El combustible Para los tanques Y también generamos hidrógeno A ver A este lado El otro lado es igual Miren Acá tenemos Acá también tenemos Los propulsores Atmosféricos Para ayudarnos dentro de la tierra Y aquí hay otros dos Generadores de hielo Y otros dos propulsores Y otros dos Tanques de oxígeno Esto es al lado y lado Lo hacemos por acá Ahí Si sube No sube Eso Vamos por acá ¿Qué más tenemos? Aquí está la torreta Esto es para Si nos intentan abordar Tenemos la torreta ahí A ver Aquí Esto ya lo mostré Ya subimos La ingeniería Esto es como la sala de estar Entonces esta es la parte delantera De todo lo que es de control Aquí atrás tenemos Todo lo que es la guía Aquí tengo en el centro Una guía personalizada Este lo descargué De Steam Del Warshot Esta me gusta Porque alguien No sé si hayan visto Alguna vez la película De Soldado Universal Este ojo es de esa película Entonces fue No sé Me gustó y la puse ahí Esto que cumple Lo mismo que un bloque programable Entonces aquí está esto Esto lo voy a configurar No sé para qué Pero lo va a tener Configurado Tengo las baterías Y aquí hay un bloque Temporizador Y al otro lado no igual Que no se los voy a mostrar Porque les tengo una sorpresa Que me encontré Mientras esto Aquí Pues aquí Esto no lo configuro todavía Solo he puesto esto De tranque de hidrógeno Pero bueno Está configurado Aquí hay una torreta Aquí hay otro transportador Y aquí hay otro bloque Temporizador Aquí atrás Están las cámaras de Clio No sé por qué están acá Pero así están En la nave original Entonces las dejé ahí Estos son Generadores de gravedad Y estos son Bloques ¿De qué es estos Los bloques? Estos son los de gravedad Estos funcionan Sí funcionan Estos son los De masa Todos estos bloques Masa artificial No estoy muy seguro Pero creo que funcionan Para que Traer todos los disparos Para cambiar El punto de masa De toda la nave Entonces los disparos Se van a ir hacia atrás Hasta esa parte Van a disparar Todas las torretes Entonces ¿Qué encontré Mientras estaba Arreglando todo esto? Señal desconocida Atentada Interesante Aquí tenemos Las ventanas Interesante Entonces Lo que estuve mirando Fue cuando estuve Arreglando aquí los paneles Encontré la bitácora Una bitácora De la nave A ver Y encontré esto Esto parece ser un reactor Entonces Encontré la bitácora Bitácora Del 09 Del 07 Del 2017 Eso fue hace poco Entonces Misión actual Transporte de componentes Estado en proceso En este momento Nos encontramos cerca Al punto de encuentro Con el resto de la flota De naves De transporte Tipo Ovantai Cuando lleguemos Al punto de encuentro Nos dirigiremos Al punto acordado Para entregar Los últimos componentes Para la construcción Del reactor Hyperion 9 Con esto Estamos a punto De comunicar El proyecto Omicron Capitán Edge Per million Entonces Esto me parece interesante Creo que voy a ir a buscar Las otras naves Para encontrar el punto de encuentro Porque este reactor Me parece Que es Interesante Si es el tamaño Que estoy pensando Que se ve como grande Porque esto A ver Pues no se muy bien Quiero hallar más información De pronto encuentre más información En las otras Ovantai Y creo que están cerca Porque por aquí Ha visto A ver Esta es la señal que acaba de caer Ahorita voy y la miro Por aquí cerca Hay unas Ovantai Ovantai Estas son O estas son de transporte Aquí hay un super Girling Me toca mirar Que tipo de naves Está aquí Aquí a 8 kilómetros Tenemos una Ovantai Y por acá Estas son bases lunares Acá Y a 16.98 Hay otra Entonces creo que Estas dos tienen más información Sobre este proyecto ¿Cómo es que le dicen? Proyecto Omicron El capitán De más que escapó Cuando estuve destruyendo la nave Entonces Ese fue el recorrido de la nave De lo que construí Reparé Entonces ¿Qué vamos a terminar de hacer? Vamos a Empezar la construcción Del módulo De construcción Que tienen las Grindr Las Amoladoras Está por acá También hizo unas pequeñas Modificaciones en Goliat No sé si lo noten A simple vista Pero pues sí está modificada Ahí ya claro Entonces No sé si lo logran ver Pero pues Les voy a decir Modifique las patas ¿Por qué? Porque no era capaz De conseguir Levantar esto Y es que No soy capaz De levantarlo Simplemente voy Y siempre se estalla Siempre me pasa algo Entonces lo que hice fue Agrandar las patas Uy Me quedé sin hidrógeno Agrandar las patas O sea Dale Creo que le subí dos bloques Y las puse un poco más Macizas Para que resistan más Entonces lo que voy a hacer Es una especie De transportador O sea una grúa Para levantar esto Entonces Vamos a enseñarla Aquí en la parte de adelante De la De Goliat Vamos a ver que tenga un alimentario No tengo nada Entonces me puedo suicidar Cuando tengo hidrógeno Siempre me suicido Porque Me da pereza Buscar O caminar También tengo que hacer Una forma de subir Sin esto Entonces Sala médica En buque Aquí ya tengo Como buque Pero no Vamos a salir En la sala médica De De esta De Goliat Tengo que ponerle Nombre a esto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger algunos materiales A ver Esto tiene una cámara Acá Acá 66 mil placas Eso está bien He dejado construyendo A Goliat Como tiene tanto No sé si todavía tenga Ya no tiene No tiene ya más minerales Ya lo refino todo Entonces Solo hay componentes Pero esto me sirve Entonces voy a llevar estos Voy a dejar esto Porque eso no lo necesito Todo lo va a construir Los nanites Esto me lo llevo Y ya Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Salir por acá Y vamos a pasar a construir Entonces vamos a utilizar Mergeblot Tengo una Más o menos una idea De lo que quiero hacer Entonces vamos a empezarlo A hacer de una vez Aprovechemos Que todavía nos queda Ponemos uno acá Otro de frente Me quedé sin placas ¿Qué pasó? Ah no No está construido Bueno Tengo que esperar Que lo construyan O me toca construirlo A ver Tenemos soldado No tenemos soldado Pero bueno Ya lo construyeron los nanites Entonces ponemos el otro Aquí es el frente Eso Entonces tenemos este acá Acá Vamos a poner una cabina Voy a quitar las señales Hay muchas señales Porque puse el otro mod De El nuevo que sacaron Hace poco Que es Ocupación terrestre Como creo bien el nombre Surface Occupation Y esto Genera torres Y otras vainas por acá O sea Como bases piratas Además de las que ya existen Naves también Las naves ya estaban Ya las he puesto con el otro mod Bueno Entonces vamos a poner acá Una cabina Esta es la Una cabina Vamos a utilizar una batería Pero no cualquier batería Vamos a utilizar la batería del mod Esta es Una batería Y esta es la otra batería También tengo las baterías de simod Pero no sé que tan potente sean Sé que la batería Esta A ver Vamos a mirar Esta que pide Esta nos pide Computadora Powercell 120 Componentes de construcción 30 Y placa de hacer 80 Y la que hoy quiero construir Me pide Esto es de rango De rango 1 La de rango 3 Pide componentes Computadora 4 Superconductores 2 Células de poder 70 Rejilla Componentes Y esto es un poquito más cara En cuanto a superconductores Es más eficiente Entonces voy a utilizar esta Que es un poquito más eficiente Y ocupa un cuadro entero Entonces lo que voy a hacer es Voy a poner una acá Me gusta como quedó Pero bueno Vámona así Que quede así Quiero que se vean así Una acá Voy a poner 6 Entonces que quede bien ubicada Quiero que se vea eso Así Así Y así Listo Entonces voy a poner así 6 Con esto yo creo que es suficiente Para empezar Entonces voy a ponerle Los propulsores Como voy a levantar Los taladros Que creo que pesan mucho Voy a utilizar Atmosféricos De tamaño grande A ver si lo puedo colocar acá Aquí Me alejo un poquito Para poderlo colocar Uno a este lado Y otro Y otro a este lado Creo que era ahí Si era ahí Si es ahí Entonces otro acá Bajémosla Bajémosla Ahí Y otro acá Listo Eso es para levantar Ahora Si está funcionando Si está funcionando Perfecto Estas zonas van a levantar Para hacia los lados Entonces voy a poner los Que van hacia los lados Estos vamos a utilizar Unos normales A ver que tenemos por acá Este Vamos a volar Vamos a ponerlo Hacia adentro Vamos a ir al otro lado Eso Uno Dos Y Vamos a ver si lo puedo colocar Colocar tres Y aquí este lado igual Si no me quedo dividido Oje no antes Ah No Aucho ¿Cómo subo? Esto se cayó Bueno Creo que Suicidad Suicidio No cogí hidrógenos Me olvidó Ah Tenía materiales Bueno Eso lo recoge todos los nanites Ventajas de tener los nanites Entonces vuelvo a aparecer rápidamente aquí Cojo de una vez los propulsores El hidrógeno Cogemos el hidrógeno Cogemos placas Aquí están las placas Ah Están el de acá Acá en este están las placas A coger placas Y sigamos con la construcción Entonces estaba poniéndolos Acá Hacia este lado Ya están Hacia el otro Eso Uno acá Y otro acá abajo Listo A la derecha A la izquierda Arriba Nos falta Creo que hacia atrás ¿Dónde puedo ponerlos hacia atrás? Creo que los voy a poner acá Voy a ponerlos Ah pues faltan los hacia atrás y hacia adelante Vamos a poner estos acá Acá Y acá Y los hacia adelante Los voy a poner aquí mismo Pero hacia el otro lado Aquí Aquí Y aquí Eso Y al otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a ver si me da espacio No sé si tengo el espacio necesario Porque tengo aquí La Ahí está perfecto Si me da el espacio Menos mal Acá Listo Vamos a ver si aquí logro hacer lo mismo Sin que choque con Creo que escogí el espacio Un poco cerrado Para trabajar Bueno No importa Ojalá si me deje Salir volando Cuando los Cuando los sean soldados Si me va a tocar de soldarlos ¿Será que sí? Bueno Espero que sí La única forma de que se haya conectado Es que se haya quedado pegado a este Pero espero que no Entonces ¿Qué me falta? Me falta Mirar si puedo poner aquí Voy a poner unos paneles solares Y algo de decoración Pero vamos a ver si es práctica Entonces Necesitamos Vamos a mirar que nos hace falta para soldar Porque no veo que esté soldado En su totalidad A esto le hace falta para soldar Motores No tengo motores Tengo que poner a ser motores Vamos a ver Vamos por acá Busquemos Motores Motores No Hay que poner acá en producción Producción Semblador 4 Nunca me ha servido ese No sé por qué Aquí Motores Necesito el lingote de níquel Si tengo Lingote de hierro Si ahí está Vamos a producir acá Vamos a producir también en este Vamos a dejarlo así En activar esto Acá, acá Motores Listo Ya se están produciendo Entonces vamos haciendo decoración Aprovechemos Vamos a poner bloques Entonces Bloque no Bloque no ¿Cómo se llama? Armor Voy a poner este Voy a utilizar la esquina Esta esquina También necesito unos paneles solares Paneles solares Listo ¿Por qué? Porque está Esta nave es solar Es de solo batería Entonces voy a poner los bloques Vamos a poner acá Me toca poner unos Bueno A ver está Mientras tanto esto Entonces Esto Vamos a poner así Así frente No me gusta como queda Vamos a buscar otro tipo de Armor Una más delgada Debe ser esta Si será esta Vamos a ver Siete Me convence ¿Por qué no me convence? Bueno Si vamos a ponerle ahí Vamos a poner esta acá ¿Será que sí? Ah No Ya sé por qué no me convence Y ya sé que cometí un error Muy grave Estoy tomando en cuenta Que esto no hace parte De la nave acá Necesitaba Que esta cosa Quedara un poquito más atrás Esta Bueno Vamos a ponerla acá Aquí es donde voy a poner la cockpit Si esto no me deja recogerlo Voy a descargar esto acá Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Todo esto lo dejo Recongo todo esto Y aquí es donde tengo que montar la La cabina La monté donde no debía Voy a quitar esta A ver Voy a cerrar No Sigue siendo error La sigo cagando Porque me queda muy atrás esto Entonces Debo poner la cabina acá Pero aquí más adelante Donde está este Debo poner un bloque diferente Entonces vuelvo a quitar la cabina Pero voy a guardar esto acá Porque lo estoy montando Vamos a poner aquí Un Un contenedor Un contenedor grande Y bueno Vamos a poner un contenedor grande acá No, muy grande Un contenedor pequeño Un contenedor pequeño Pequeño Uno pequeño Un contenedor pequeño aquí al ladito Para poder meter las cosas que necesite No tengo que ponerlo Carajo Bueno ¿Dónde hubo todo esto? ¿Dónde hubo todo esto? Me va a tocar entrar a la nave No hay problema Entramos Dejamos esto acá Todo esto Todo esto Tengo que arrancar esa cabina Y no va ahí Lastimosamente no va ahí Lo que voy a hacer es cambiar este bloque de acá Pero no lo voy a destruir Porque si no se va al suelo todo Entonces no lo puedo destruir en este momento Eso, eso Listo Recojo esto, recojo esto No puedo recogerlo Voy a poner la cabina Es que se quito la cabina ahí Ah no, pero sí No, de tal manera Si la puedo poner Vamos a poner la cabina ahí Mientras tanto Ese bloque quedó muy acá Ese fue error mío Pero no hay problema Pasa por construir A la vez que vamos haciendo esto Entonces Estos ya están Casi están Tenemos la batería Aquí hay una batería Voy a ponerla otra vez Batería ¿Dónde está? Acá Entonces Así Listo Batería, batería Nos faltan los giroscopios Vamos a poner 3 giroscopios Giroscopios por 10 Uno Dos Con 20 giroscopios Creo que es suficiente ¿Qué más me falta? Creo que sí Esto ya está funcionando Me faltan más motores Creo que voy a producir más motores Si me alcanza Tengo para producirlos No está produciendo Falta producir más motores Estoy produciendo motores También está produciendo motores Esto Producido motores También producir más motores Eso Listo Y las baterías ¿Con qué las estoy construyendo? No sé si las baterías Se están construyendo Me falta Células de poder Vamos a buscar A ver Necesito producir también células de poder Que se está refinando acá Uranio Células de poder ¿Dónde están? ¿Dónde están? Células, células Acá Powercell Ahí está Seiscientas Ok Necesito producir Aquí no tenemos que producir Vamos a producir Células, células ¿Dónde están acá? ¿Y qué más? Creo que Está funcionando este Estos no están funcionando Me faltan materiales ¿Qué más puedo ir haciendo? Bueno, vamos a ponerle acá Ya sé que aquí va una cosa diferente Entonces vamos a ir poniendo acá Un bloque de armadura Ah, ya puse el color que no quería Bueno, ya puse todo el color Blanco Entonces no pasa nada Vamos a poner acá Vamos a ponerle siete Creo que un curso de estos Sí Listo Voy a poner los Dos Sí, ahí quedó Ya se construyó Vamos a ponerle unos paneles Olares a este lado Aunque no sé si pueda ponerlo Vamos a quitar este Voy a probar una cosa Solo por ver si es funcional Ah, bueno, ahí cayó Siete Voy a ponerlo acá No sé si esto me puede servir Ah, no tengo placas ¿Por qué no tengo placas? Inventario Sí tengo placas Entonces por qué no la puedo poner Ah, porque cae una placa atravesada Quítenla rápido Quítenla Eso No sé si pueda poner esto acá No, no me da la altura Vamos a probar Algo No, no me da lo que quería Entonces no sirve No la van a soltar Casi la sueldan Aprovechemos y metámonos acá Dejemos esto Eso Que estaba quitando esto Voy a recoger esto Entonces sí voy a poner esta Aunque voy a poner una mejor de estas Sí, voy a poner una de estas Y aquí siete Voy a ponerla No sé cómo ponerla No, no puedo No, 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 no No se me ocurre cómo poner los No, definitivamente Voy a poner un bloque cuadrado Voy a poner esto de forma cuadrada A ver Si la coloco así No Y así No puede ser Siete No, no No puede ser Entonces voy a poner un cuadrado No nos matemos la vida Pongamos un cuadrado Ponemos siete acá Este Y este acá Y este acá Simplemente para que sostengan los Paneles solares Entonces voy a poner los paneles solares Uno a este lado A ver No No, no tengo que quede hacia el otro lado Eso No, pero no tengo que quede hacia el otro lado Eso, eso, eso Así Y este Igual Pero a este lado Eso Los paneles solares Baterías No sé qué más me haga falta Propulsiones hacia adelante Ah, me falta No, no, el del lado ya está Entonces hacia los lados ¿Qué más me puede hacer falta para esta nave? No sé, no sé Creo que así Solo falta terminar de soldar Entonces vamos a ver si tenemos materiales necesarios Quitemos esto de acá Creo que sí Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a soldar los otros Merge Blood A la parte de abajo Entonces, ¿qué necesita para un Verge Blood? Merge Blood ¿De dónde está? Este Para construirlo necesitamos Merge Blood grande Computadora Tuvo Componentes Y placa de hierro Bueno, ya no tengo la Placa de hierro Sí Computadora Necesitamos computadora ¿Dónde tengo computadora? Vamos a contar todo lo que esté vacío Creo que esto Está bonito tanto Bueno, vamos a ponerlo por acá Por ahí 70 Computadoras Tengo computadoras Acá tengo las computadoras No recuerdo qué más era Computadoras Motores Y componentes de construcción Vamos a ver si tengo motores Estoy produciendo motores Me quedé sin baterías Entonces, voy a tener que Vamos a ver Lo que hay que hacer es construir Si no, ya para el otro próximo capítulo Ya lo voy a tener lista Y vamos a hacer la primera prueba Entonces, vamos a mirar Bueno, vamos a probar así Así que voy a ponerle el Merge Blood A los soldaderos Voy a quitar esto de por acá Entonces, vamos a analizarla Esta es la cabina Esta es la cabina Entonces voy a poner un Merge Blood A este lado Merge Blood Uno a este lado Eso Y otro a este lado Eso Ya con eso debería ser suficiente Hay que construirlos Tengo la soldadora acá No creo tener la soldadora aquí en la mano No La dejé de arriba Lo vamos a buscar Una soldadora A ver, por aquí va a haber soldadora 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 Listo Nos vamos rápido a soldar A ver si nos alcanza A ver, a ver Nos va a hacer falta A otras cosas Vamos a soldar lo que alcancemos Bueno Por ahora no puedo hacer más Creo que Puedo construir otra vez A A mi pequeña nave minera Porque no puedo En este momento Golead Está deshabilitada Necesito Ah bueno Lo puedo hacer manual Entonces voy a ir a buscar algo De No sé que me falta Para construir Componente Componente ¿Dónde está? Acá Para construir las células Me hace falta Intens perdidos Dice Creo que me hace falta Olega de silicio Ah acá Lingote de hierro Necesito traer hierro Y el hierro lo tengo aquí muy cerca Entonces voy a ir por hierro Voy a dejar acá Ya está construida prácticamente Entonces ya para el próximo capítulo Les voy a hacer la demostración Ya la voy a tener La voy a pintar roja Va a ser totalmente roja ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo Entonces creo que Hasta aquí va el video Entonces me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima